Muy buenas a todos. Bueno, como las circunstancias son las que son y estamos encerrados, hoy os traeré un poquito el paso de 50.000 kilómetros entre una de las chaquetas que suelo llevar y todo el lío, concretamente las Rainers, ¿vale? Y nada, después de la intro, empezamos. No, there ain't no stopping us. Lie without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. There ain't no you are. Pues voy a empezar por el modelo nuevo, digamos, y después os enseñaré el viejo, que tiene 5 años y 50.000 kilómetros, para que veáis un poco el paso del tiempo, ¿vale? Nota importante en el tema, las primeras eran un tono más oscuro, era un gris oscuro, y el último año y pico lo han hecho un gris más blanco, ¿vale? Y ahora os empiezo a enseñar un poquito cómo es la chaqueta por dentro y toda la historia. Bueno, lo primero de todo, el cuello. Lo tenéis aquí, con un corchete y el botón, como podéis ver, es regulable, ¿vale? Lo podéis graduar en función del grosor del cuello que tengáis, ¿vale? Después en verano, para que no os moleste, lo podéis poner aquí y no os molestaría, ¿vale? Muchos os preguntaréis, ¿la cremallera exterior va así? ¿No entrará el agua? Vale, ya... La gente de Reines, pero son lo mismo, porque si os dais cuenta, interiormente, ahora os enseñaré dentro, ¿vale? Pero tenemos el forro, digamos, la membrana impermeable, que va... Para que veáis... Entonces, cuando haremos la chaqueta... Cuando haremos la chaqueta, por mucho que nos llueva y el agua nos impacte frontalmente, si se llega a filtrar por la cremallera, si os dais cuenta, no tendríamos filtraciones de agua, ¿vale? Ya que estamos aquí, os enseño que lleva un bolsillo interior, que lo suelo usar yo para llevar el teléfono, papeles de la moto, cosas donde no se me puedan mojar y tal al día, ¿no? Nos vamos al interior de la chaqueta y dispone de un forro térmico desmontable y la membrana impermeable desmontable, ¿vale? Todo esto, al verano, lo podríamos desmontar y quitamos una chaqueta literalmente de dentro. Una vez desmontado el forro, que quitaríamos el forro interior, ya sea el térmico o el impermeable, o los dos, podemos desmontar lo que son... estos paneles, ¿no? Frontales. Se desmontan. Haríamos un panel así, en modo de panel de abeja, ¿vale? Y en el otro lado podemos hacer lo mismo. No hacemos una chaqueta de verano 100%, que nadie piense, no, es que es una chaqueta de verano totalmente. A ver, no, pero es una gran ayuda, sobre todo, para cuando estamos viajando y salimos a primera hora de la mañana y nos refresca, pues salimos con todo cerrado. Tema forros, podemos ir quitando y poniendo. Y el tema de ventilaciones, pues, la verdad, da bastante juego. Nosotros en viajes a los Alpes y demás, a primera hora de la mañana, salíamos y hacía un frío de narices. Y después, a media mañana, subía la temperatura, quitabas, abrías y demás historias, ¿vale? Nos quedaría de esta manera. Después tenemos aquí una pequeña ventilación, que parece una tontería, pero ahora la de conducción, la zona de las axilas, si os dais cuenta, pues tiene su qué. Una vez quitemos los forros de dentro, algunos se estarán preguntando, hombre, y si yo voy a una talla y quitas una chaqueta literalmente de dentro, no me vendrá grande la chaqueta, no me quedará con holgura, ya está pensado por lo mismo, ¿vale? Tenemos lateralmente las cintas de tensión para ajustar lo que son el tronco, ¿vale? Y después en las mangas, con los corchetes, claro, una vez quitemos todo lo que son forros interiores, lo que os estaba comentando, podremos ajustar de mangas. Para que veáis un poco, ¿vale? Es un poco el juego que, bueno, que da bastante juego esta chaqueta, ¿no? Otra de las cosas importantes en los brazos, todo lo que son cremalleras son termoselladas para el agua y de doble sentido, con lo cual, podremos abrir de esta manera, o bien, esto ya es más personal, cada uno ya esto como quiera, ¿eh? o bien de esta manera. Y nos aseguramos que tenemos ventilación, ventilación y ventilación frontal. Bolsillos delanteros bastante cómodos y tenemos zona reflectante en la parte delantera de la chaqueta. Ahora nos iríamos un poquito en el detalle porque ahora después os enseñaré el modelo, mi modelo, ¿vale? El primero que salió. Quedaros también con este de esto. Chaqueta con protección codos, hombros y espalda, ¿vale? Aquí tenemos doble, la interior y la exterior. Ya veréis por qué incidió en esto porque en el primer modelo no era bien bien así. Ya veréis la diferencia. Bueno, pues en la parte posterior tenemos reflectantes, ¿vale? y una ventilación muy amplia que al igual que delante para verano pues la verdad es que se nota muchísimo, ¿vale? Vuelvo a repetir, ¿eh? No es una chaqueta de verano 100%, pero ayuda muchísimo porque ya que las ventilaciones que tiene, ojo, ¿eh? Si os dais cuenta, claro, tienes un panel frontal que entra un flujo de aire considerable y en la parte trasera o sea, es una chaqueta que ventila bastante, que podemos jugar mucho con el tema de ventilaciones y con las capas. Otro de los detalles importantes, si os fijáis aquí, el cuello, ¿vale? El cuello así es de pana para no tener irritaciones y molestias con el roce de la chaqueta en el cuello y demás, ¿vale? Que esto le incorpora lo que es el forro térmico. Cuando en verano saquéis forros, diréis, vale, pero entonces esto en verano no lo tengo. Tenéis zona de neopreno en esta zona de aquí, ¿vale? Y el tema de los forros, aquí, bajando una cremallera, lo típico, sacaríamos forro térmico que quieres sacar, por ejemplo, los dos, nos iríamos a la otra y sacaríamos los dos. Va cogido con las cremalleras y en los brazos llevan unos corchetes que, bueno, que no tienen ninguna historia, ningún secreto, ¿vale? El típico corchete que sacamos de aquí, sacamos del otro lado, estiramos y sacamos todos los forros, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la chaqueta con 50.000 kilómetros, ¿vale? Esto era a finales del 2015, principios del 16, ¿vale? Estamos a 2021. 50.000 kilómetros, como os fijáis, aparte de que está cascada ya el tema del color, porque el tiempo no pasa en balde, ¿no? Aparte era un gris más oscuro, ¿vale? Tiene tú, tera chaqueta, ya os aviso, tanto viaje como por carretera como por campo, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis, el color, sabéis que hay esa variación, pero lo que quiero que veáis, lo que son las cremalleras termoselladas, después de 50.000 kilómetros. Suben y bajan sin ningún problema. Tema de velcros, que mucha gente, los velcros, los velcros, sí que es cierto que ha perdido poder, ha perdido poder de enganche el velcro, ¿no? Pero aún así, si os dais cuenta, remallera frontal, no tenemos problema, ¿vale? Como podéis, bueno, está gastadita y toda la historia, pero lo que digo, tema cremalleras, a día de hoy, no me ha fallado ninguna, no he tenido que ni pasar ninguna garantía a nivel de esta chaqueta, en mi chaqueta, Hablo, y demás. Tema, cremalleras de las ventilaciones, si os fijáis un poquito, un poquito, veréis que, el uso de las cremalleras, lo que es el termosellado, se ha ido gastando, si os dais cuenta, funciona perfectamente, pero lo que es la capa del termosellado, tiene ya un desgaste, normal, para el paso del tiempo, o en lo que os digo, pero si os dais cuenta, tanto una con otra, funcionan perfectamente. El detalle que quería enseñaros, os dais cuenta, el otro modelo, para que veáis un poco, ahora os enseño un poco, que tengo una aquí a mano, y mira bien, veis, ponían esta de aquí, protección interior, y la exterior, aquí han hecho lo de igual, un poquito más grande, han eliminado la chapa, vale, y el tema del color, si os dais cuenta, el tema del color, pues claro, sí que es cierto, han hecho un tono, un poquito más blanco, bueno, en la parte trasera, los velcros, para ajustar, daros cuenta, pegan a igual que el primer día, cremalleras, al igual que en la parte frontal, el termosellado, ya va sufriendo un desgaste, pero sin llegar a poner en compromiso, el tema de que se pueda filtrar agua, por las cremalleras, vale, y funcionan lo mismo, como el primer día, daros cuenta, que sin ningún tipo de problema, entonces eso es lo que os digo, yo soy una chaqueta, que es una chaqueta, que ronda, no os supera los 200 euros, la chaqueta, y, cinco años, 50 mil kilómetros, tanto off, vale, como por viajes por carretera, vamos, y os digo, no es más, con un compañero, llevábamos la misma, y ponemos el tema del agua, estuvimos en una ruta, para ser concretos, pantano de Saus Susqueda, y habían cortes del camino, habían árboles, y toda la historia, y decidimos, uno de nosotros ponernos chubasquero, y el otro no, vale, en el caso de ir sin chubasquero, llega un punto, que el tejido exterior, satura, se empapa, pero tú no te mojas, en el caso de llevar chubasquero encima, al no transpirar el chubasquero, te empapabas por dentro del sudor, de tu sudor, o sea, es una chaqueta que abriga mucho, a nivel de agua, aguanta mucho, es lo que te digo, inviertes un dinero, porque es un dinero, es cierto, pero ojo, que te da un rendimiento brutal, como podéis estar viendo, bueno, que sepáis que tenemos, el pantalón a juego, vale, el pantalón, al igual que la chaqueta, aquí lo tenéis, y 50.000 kilómetros igual, el pantalón, si la chaqueta va bien, el pantalón, para mí es incluso mejor, vale, a nivel de frío, vamos, esto abriga como, vamos, pantalón tricapa, vale, membrana impermeable, y forro térmico, todo desmontable, para el tema del verano, se puede quitar todo, quitamos aquí, una burrada, vale, lo que lleva el pantalón, o sea, es un pantalón, que te puedes ir, los meses de frío, en temperaturas bajo cero, y os aseguro, que no pasaréis frío, porque vamos, pantalón, con protecciones, y, mismo sistema, se puede desmontar, todo el interior y demás, si podéis daros cuenta, aquí lo mismo, tema velcro, daros cuenta, pega como el primer día, tema cremalleras, este bolsillo, por cierto, aquí aguanta bastante el agua, y toda la historia, vale, después aquí en las rodillas, tenéis un poco de pliegue, para que vayáis un poco, más de comodidad, y, podemos abrir, para el tema de la bota, y toda la historia, y todo el lío, de decir, bueno, pues si no me entra la bota, pues abro un poquito el pantalón, para que me entre, me cierro, y ya os digo que este pantalón, tiene mucho tute, porque, para hacer campo últimamente, estoy tirando mucho de él, sobre todo ahora en invierno, y le estoy dando un tute, contundente, y ahora os pongo, el nuevo al lado, para que veáis un poco, el paso del tiempo, de uno a otro, bueno, pues aquí veis un poco, el tema de cómo ha pasado, los 50.000 kilómetros, entre el uno y otro, ya os digo, ya habéis visto, velcros, cremalleras, sin ningún problema, tras 50.000 kilómetros, a nivel de agua, a nivel de frío, es lo que os digo, sí que es cierto, que ya os digo, el tema del color, era un puntito más oscuro, los primeros, ahora son un poco más claritos, ¿vale? pero vamos, no ha cambiado tampoco, mucho, 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 y para mí, vamos, yo súper contento estoy. Bueno, si alguno se está preguntando, oye, es que yo no soy de color blanco, porque, oye, o se me ensucia, o porque no me va, o tal y cual, sí que un detalle importante, es que entre un negro, y un color más clarito, en pleno verano, bajo un rato al sol, hay como 3 grados de diferencia, de temperatura, que no sepáis, pero claro, también es más sufrido el color, el color trisártico o blanco, como lo queráis llamar, pero tenéis dos versiones más disponibles, para el que quiera otro color, la versión negra, de toda la vida, ¿vale? o nos vamos a un negro flúor, porque aquello que diría, bueno, pues oye, que no me hace blanco, tenéis esas opciones, y tendrías también, a juego, el pantalón negro, mismo pantalón que el blanco, pero en negro, tanto para un modelo, como para el otro. Bueno, pues, lo primero de todo, seguridad, mascarillas, y toda la historia, ¿vale? Y os presento a Jordi, que, para finalizar el vídeo, os dará un poquito su experiencia, porque él ha probado la chaqueta, mejor que yo, ¿vale? Él la ha probado en marcha, y por desgracia, está bien, y todo el follón, tuvo una accidente, un poco, vamos, que un tractor con una pala, se lo llevo por esto, para que me entendáis, y os explicará un poquito, por encima, ¿eh? Los detalles de, los daños de la chaqueta, y su opinión, sobre la chaqueta, y ahora os doy por favor. Pues sí, ahora casi dos años, tuve un importante accidente, y digo importante, y no grave, porque gracias a llevar una, muy buena equipación, pues, daños físicos, fueron mínimos. Lleva concretamente, esta chaqueta, de la cual estoy muy, muy contento. El golpe, lo recibí por esta parte de aquí, que es donde me, me arrolló el, el tractor, y me dio toda esta, golpe, toda esta parte de aquí, y me rompió, la chaqueta por aquí, que yo he aprovechado, aprovechando que es una chaqueta, de muy buena calidad, lo he cosido, y lo he impermeabilizado, y realmente cumple su función, porque realmente, el resto de la chaqueta, está intacto. Pues en la protección esta, paró todo el golpe, aún se ven aquí, muescas, y también toda la parte, del brazo. Es decir, yo recibí todo el golpe, del vehículo, que era, como decíamos, un tractor, y fue el que me dio todo el brazo. Hombre, y gracias a esto, tuve una contención importante, en el brazo, pero no me llegué a romper nada, con lo cual, a ver, lo que yo siempre recomiendo, después de más de 40 años, llevando moto, es llevar una muy buena equipación. En circunstancias como estas, es lo que te puede salvar, de un accidente importante, o tener un accidente, con graves consecuencias, físicas, ¿no? Con lo cual, en esto, no hay que escatimar, en tener material de calidad. Y respecto a esta chaqueta, realmente estoy muy contento. Como decía Ferran, yo he podido comprobar, empíricamente, la calidad, y tiene muy buena calidad, en estas tres cosas, y aparte, que es muy cómoda, versátil, tanto para verano, para el feliz, y tiene unas cualidades muy buenas. Y en el tema de seguridad, yo solo le puedo dar, que un 10. Perfecta. Bueno, pues, ya para despedir el vídeo, ya habéis visto la opinión de Jordi, y todo el lío. Sale un vídeo un poco largo, sí que es cierto, pero bueno, comparando una chaqueta con otra, más la opinión de Jordi, una cosa y otra, al final se te va de tiempo. Pero bueno, para que tengáis un poco, un análisis, completa, de las equipaciones, que vamos usando, ¿no? Entonces, como ya sabéis, los que soy más allegados, y lleváis tiempo aquí, sabéis que no enseño un producto al azar, esto funciona así, y demás. No, no, no. Cuando nosotros enseñamos algo, realmente lo ponemos a prueba, ¿vale? Entonces podemos opinar bien del producto, y sacar conclusiones, ¿no? Como puntos fuertes, ya habéis visto todo lo que tiene puntos fuertes, evidentemente todo producto tiene siempre algún lado. Yo como cosa así, como negativo, ¿vale? Por poner alguna cosa, el tema del botoncito del cuello, la haría un poquito más grande, para personas que tienen mucho cuello, Para que no se sientan tan oprimidas. Pero al final es como todo. Son pequeñas cositas que se pueden ir matizando, cambiando, y demás, tío. Y no más largo más. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!